Bueno, llegamos ya a la parte final del debate de hoy en el municipio de Antigua, y es el tiempo para un minuto de oro que le ofrecemos a cada uno de nuestros invitados, de los candidatos de los distintos partidos, para que a través de esos 60 segundos, pues hagan un llamamiento, piden el voto o expresen lo que consideren oportuno. Bueno, turno para Judith Mateo de Plataforma por Fuerteventura. Puede dirigirse a su cámara, tiene 60 segundos. Hola a todos, vecinos y vecinas. Somos un partido nuevo, con muchas ganas, con mucha ilusión. Queremos hacer cosas por nuestro municipio, cosas que hacen falta. Cosas nuevas, cosas que necesitamos todos. Lo único que les pido es que confíen en nosotros, somos personas humildes, que somos vecinos de toda la vida de aquí, que tenemos muchas ganas de ver cómo progresa nuestro municipio. Y que nada, espero verlos el 28 de mayo allí, que nos apoyen, y que puedan apoyarnos para que consigamos nuestros compromisos, podamos llevarlos a cabo, y al final nos va a venir bien a todos. Espero verlos allí a todos, que nos apoyen, y muchas gracias. Gracias, Judith. Bueno, pues desde Vox queremos cuidar nuestra familia, nuestros mayores, nuestros barrios, que nuestros niños puedan caminar tranquilos por la noche, que puedan salir al parque a jugar. Todos los candidatos de Vox Antigua no vivimos de la política, ni queremos vivir de ellas. Tenemos todos nuestros trabajos, y solamente damos el paso para obtener un municipio mejor, de recuperar la seguridad y la tranquilidad de todos los barrios de Antigua. Vale, muy bien, muchas gracias. Josep, señorino, sus 60 segundos, por favor. Yo creo que este año los ciudadanos lo tendrán sencillo para elegir su alcalde. ¿Por qué debe decidir? Entre los de siempre, que han mal gobernado, es que lo han engañado, prometiendo cosas que nunca se han cumplido. O votar por contigo, que hace cosas, lo demuestra cada día, haciendo cosas por la ciudadanía, sin compensación alguna, para que vuestro voto sea útil para despedir este partido viejo. Gracias. Gracias. Bueno, y cierra el Minuto de Oro de Juan Cabrera, de Asamblea Municipal de Fuerteventura. Bien, como saben, todo el mundo, todos los vecinos de este municipio, tanto de todos, evidentemente, soy Juan Cabrera, soy el candidato por AMF Asamblea Municipal de Fuerteventura, y yo creo que mi compromiso, yo no he traído ningún programa hoy aquí, porque el compromiso mío es el siguiente, los hechos, los hechos de la Concejalía de Obras y Servicios, que ahí está la prueba en todo el municipio de Antigua. Por tal motivo, entiendo que los ciudadanos, si quieren seguir en una línea realmente beneficiosa para todo el municipio de Antigua, tienen que votar, en este caso, AMF Juan Cabrera, Asamblea Municipal de Fuerteventura. No le vamos a defraudar. Todas aquellas personas que me conocen saben que soy una persona cercana, una persona que actualmente, cuando me llama, estoy en el problema, sea del partido que sea, ahí está AMF y especialmente Juan Cabrera. También, bueno, pues les ha convencido el debate, les ha servido también a ustedes para conocer a otros candidatos. Venía con otra intención de hacer preguntas más que hablar, pero sí, ha sido una experiencia maravillosa. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, yo creo que ha sido un placer, la verdad, con todo. Desearle mucha suerte porque es lo que hace falta a todos, a todos los que estamos hoy aquí presentes, los que nos han venido también y, desde luego, tengo que decir que orgulloso, contento de participar con todos ustedes hoy en este debate. Por tal motivo, cualquiera que crea comediente, también he sido abierto a todo el público y, no cabe duda, felicitar y los mayores éxitos a todos. Gracias, Juan. Josep. ¿Qué sirve para mejorar? Gracias. Gracias, Josep. ¿Yutip? Bueno, yo me ha servido mucho la verdad y lo que me voy a llevar de aquí hoy son las opiniones de toda la gente, los he escuchado, voy a hablarlo con mi equipo y todas las necesidades que ustedes tienen han sido escuchadas y van a ser estudiadas, atendidas y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano si salimos elegidos para que todo eso se lleve a cabo. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues nosotros también hemos tomado muy buena nota y es que habitualmente en las entrevistas en Onda Fuerteventura, señor Giuseppe, tengo que corregirle y es que en esta casa en los debates se les ha invitado siempre al debate de las fuerzas sin representación y además del magazine, el turno de tarde, tenemos dos ventanas para la política para compensar aquellas fuerzas que efectivamente no tienen representación solamente para dar espacio. Nos llevamos las propuestas de las guaguas, de la guagua para los colegios, del centro de salud, nos llevamos también las rampas, la policía local, el cuidado medioambiental, por supuesto, la gestión de los residuos y nos llevamos mucho de cambio. Algo importante que lo planteaba un vecino, la necesidad de que este municipio tenga una ambulancia permanente y que el centro de salud tenga un servicio de urgencia permanente porque se merecen también la misma calidad que los vecinos de otro municipio. Bueno, pues con estas propuestas que también a nosotros nos dan muchos contenidos para los medios, nosotros nos despedimos durante esta semana y será mañana el turno del debate con los diputados al Parlamento, donde, por cierto, las fuerzas sin representación tendrán la oportunidad de trasladar una pregunta a todos los candidatos. Bueno, es el compromiso de Onda Fuerteventura de dar voz no solo a los candidatos de los ayuntamientos de los cabildos, sino también del Parlamento. Creo que todos deberían de escucharlos, sobre todo para tomar nota de esas propuestas y si no cumplen, pues tienen cuatro años por delante para saber y decidir lo que hacen en la próxima cita electoral. Recuerden que aquí todo queda grabado. Hasta mañana. Gracias. Aplausos 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 Aplausos